PISANDO CALLOS Hola, bienvenidos a su programa PISANDO CALLOS ¿Cómo estás llavecita? Muy bien Max, hola a todos en PISANDO CALLOS Pues bueno, este día me la pasé genial Y también con la gran, gran compañía de la llavecita Muchas gracias Y de nuestro amigo Kike Figueroa Sí, hombre De Reconocenmex Coincidimos en el cine Sí, coincidimos en ir al cine Ya que Paramount nos hizo el gran favor de invitarnos Para ver una película que ya queríamos hablar Ya desde hace buen tiempo Ya la estábamos esperando con ganas Es que le tengo que decir Y la tengo que decir Y la llavecita no aguanta Tenemos que verla Esta sí vamos a verla No nada más vamos a A platicarla No, vamos a verla completa Vamos a verla completa Y nos hizo favor Paramount Y Carlita Carla Guerrero, gracias Ajá Que nos invitó a ver Guerra de Papás 2 No, una gran película La verdad Con un elenco impresionante Max Sí, no, no, no El elenco, fíjate Esta Will Farrell Ajá Mark Wolber Linda Cardenlén John Cena John Lico Y mi papasote Mel Gibson Bueno, déjenme decir Esta es una secuela De Guerra de Papás Claro Que como sabemos Los que no la hayan visto O lo, sí Pues eran dos familias ¿Verdad? Que Fue una familia Que empiezan a tener problemas De matrimonio Se separan Entonces aparece Will Farrell Se casa con la esposa De Mark Wolber ¿No? Que es Linda Cardenlén Y entonces, bueno Pues hacen otra familia Pero pues el papá biológico Pues quiere estar con los hijos Y empiezan ahí los dimes y dietos Hasta que se ponen de acuerdo Ah, pues ya Felizmente termina ese episodio Exactamente Y ahora en Guerra de Papás 2 Pues resulta que ya se llevan muy bien Todo el mundo está feliz Pero los hijos Ya están así como que Híjole Este Pues quisiera tener una Navidad más tranquila Porque nos traen de aquí para allá Y ya no sabemos Si a mi papá o a mi mamá Navidad con mi papá 1 O Navidad con mi papá 2 Entonces Dicen, bueno Ya, ¿no? Y llega una llamada Una llamada telefónica Donde ¿Qué? O sea, ahí vienen los abuelos, ¿no? Ahí vienen los abuelos Pero unos abuelos de antología Sí, caray De verdad Bueno Yo si tuviera de abuelito Mel Gibson Estaría buenísimo Claro De hecho es tu abuelo O sea Él lo ha adoptado como su abuelo a Mel Gibson No, pero pues sí Ahí empieza la cosa Porque sí Ya se había puesto de acuerdo Para juntarse para la Navidad Pero no esperaban la visita De los abuelos Claro John Lithgow Es el abuelo Don El papá de Will Farrell Y bueno Él es un pan de Dios Un ángel Un abuelito de esos Que te traen tu chocolatito caliente Y todo pelo rosa Se platican cuentitos Bien lindo Pero Que aparece Mel Gibson Imagínese a Mel Gibson de abuelito Sí, no, no Así de que Oye, pero como le digo a esta chiquita ¿No? A un niño Que apenas Su dientecito Pues tú dile que Así y asado Y verás como Como cae la muchacha Como cae la mujer No, bueno Unos consejos ¿No? De En lugar de que pidas un juguete O algo a Santa Claus Ah, eso sí No, Santa Claus Piden una escopeta Ah, o sea Y así como ese tipo de chistes Y ese tipo de bromas Van a encontrar en Guerra de Papás 2 La verdad Una película Muy entretenida Sí Con actuaciones inesperadas Como la de Alessandra Ambrosio Uy, sí El ángel favorito De Victoria's Secret La verdad Que en un papel Muy sencillo No se ve La glamorosa modelo Que es Exacto Y la verdad Me pareció muy adecuada Su participación En la película Sí, sí La verdad Es que sí Luego John Cena No lo vamos a No, ya dijiste Pero Vamos a reservar Nada más Vamos a decir John Cena también Está por ahí No vamos a decir ¿Qué va a ser? No, John Cena O sea Uno de mis luchadores favoritos De la WWE Aparece en Guerra de Papas 2 Así es La verdad Es que es Muy divertida Esta comedia Y para no contar más Vamos a ver el trailer Perfecto ¿Sabes qué? No hay nada mejor Que ser un Kodad ¡Daddy! ¿Tienes que bien, Braddy? Dos familias Están trabajando Como un equipo cohesivo ¡No! ¿Estás bien? Estoy bien ¡Daddy! Hey, chicos Tenemos una gran sorpresa No más de vuelta y vuelta En el Christmas No estamos haciendo No, solo dije eso ¡Yay! A together Christmas ¡A together Christmas Like a normal family! ¡A together Christmas! Hello Grandpa Kurt My dad He's going to scoff At everything we do Nothing's ever good enough Your father hasn't met The new evolved Dusty I mean, who wouldn't Be impressed with you Ben Oh, dear God From the street This is going to come off Weird Dusty But he's beautiful From the street Here you go Why don't you bring the car around We'll meet you at the curb Right away, sir I mean, no I'm sorry I'm not the driver No, I'm Brad The stepdad Why is he here Because my dad's coming too Dad There's my big man We are And his total lack Of masculinity I mean, his weak chin And soft underbelly Bothers you not a bit You know I'm just getting the feeling Maybe you guys Would like some privacy Griffey Honey Watch out I'm clear I just want to find The perfect together Christmas tree You don't think I can operate a chainsaw Oh, yeah Cut like butter Hey, isn't that a Finger Brad Cut down cell phone tower I think Brad's dead again Brad, don't go into the light Shut up Hey, you shut up You shut up No, you shut up This is getting good, boys All the light strands are connected I'm gonna ride it out Ready and quiet game I'm terrible in this game Wink of the light 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 Y pues sí, ya para no meter más roll Y decirles que sí, que no Porque les voy a contar toda la película No, no quiero Ahí ya lo vieron en el trailer Está súper divertida Sí Se la recomendamos mucho Muchísimo Esta sí Es de época ¿No? En estas épocas decemprinas Navideña Navideña A pasarla ligero Para no estar pensando en rollos Vamos a divertirnos de una manera muy sencilla Pero muy, muy bien hecha Con un elenco de verdad de súper lujo Sí Actuaciones espectaculares Y aparte que son pocas las películas Que ahorita ya se están haciendo de estas épocas Sí, de Navidad Pues sí Ya son pocas Y esta de verdad fue muy afortunada en este momento Unos escenarios divinos en la nieve Bueno, no se pierdan Guerra de Papás 2 A partir de este 1 de diciembre En todos los cines De todos lados De toda la República De todo el mundo mundial Así es Y esperamos sus opiniones Sus sugerencias Y nos pueden escribir ¿En dónde ya me están? En lsdcomunicaciones Arroba Conmil.com En Facebook Lsdcomunicaciones Y en Twitter Arroba Lsdcomunicaciones Y de nuevo Le mandamos un saludote A nuestros amigos De ReconocenMX ¿No? Que hacen Una labor genial ¿No? Estar ahí en su portal Puedes saber de todo Todo lo que tenga que ver Con entretenimiento Cultura Y música Bueno Ahí es el lugar Ahí es donde ¿No? Ahí es el lugar Un portal De como les decimos Entretenimiento Música Cobertura de festivales Radio Regalan boletos Para funciones de cine Bueno Regalan un montón de cosas Sí También vamos a darles las gracias A Carlita Carlita Guerrero Sí Muchas gracias por habernos llevado A esta función de cine Y Nos vemos en la próxima Hasta luego Esto fue Guisando Callos Un programa no lucrativo Solo con fines de entretenimiento La radio donde a algunos Les dolerá escucharlos Música ¡Eh!